¡Partida! Lara con Estrella Veloz, también insiste el ejemplar, señorita Venezuela, y otra que está metiéndose es Carita de Rosas, en el último lugar permanece señora Pilar a dos y medio, abren en 23 segundos, sigue la pelea por la primera ubicación, My Dancing Mate y Lara cabeza a cabeza, Lara por el centro, My Dancing Mate por dentro, mientras tanto señora Pilar se cuela y se viene contra las punteras, también insiste Estrella Veloz con Carita de Rosas por la parte central de la pista, sigue la recia pelea, Lara destaca, pone en medio de la Largo en los 500 metros finales, señora Pilar ataca con el ejemplar, My Dancing Mate, entran ya, al derecho se escapa Lara con dos, tres largos, insiste señora Pilar para el segundo, viene para el tercer puesto por el centro de la cancha, el ejemplar Estrella Veloz con Carita de Rosas, Lara sola en la punta y no puede perder, trae seis de ventaja, insiste para el segundo, señora Pilar, adelante Lara con Wilbur León, está ganando la Copa Cantaura, por cinco y medio para el segundo, señora Pilar, ganó Lara, segunda señora Pilar, tercera Carita de Rosas, cuarta My Dancing Mate, quinta señorita Venezuela, última Estrella Veloz.